Y siguiendo con las notas nacionales, precisamente la información viene del gobierno que está recomendando que se limiten los viajes en el noreste de Inglaterra, donde se están realizando planes de pruebas relámpago contra COVID-19 e intensificando los procesos de vacunación. Las regiones a las cuales se está tomando en cuenta estas nuevas medidas tienen que ver con Liverpool, Birmingham y Chechere, especialmente. Y las razones de que se estén aplicando estas medidas de emergencia en las regiones del noreste del país tienen que ver con un incremento en los casos de COVID-19 con la cepa de origen india. En este sentido, se plantea aplicar el mismo plan implementado en Grand Manchester, Lancaster la semana pasada y también en la región de Bolton, que aparentemente está dando resultados. El objetivo que tiene el gobierno es que se incrementen las pruebas, se dé este proceso de aislamiento y que las vacunas logren frenar y controle la propagación del virus, así como la aparición de nuevas variantes, tanto a corto como a mediano plazo en esta región. También se le recomienda a las personas que continúen apegándose a las normas de bioseguridad, que incluyen el lavado de manos, el uso de tapabocas y que se reúnan en espacios abiertos. También se insta a quienes viven o trabajan en Birmingham, Blackpool, Chechere, Liverpool y Warrington a minimizar la cantidad de viajes que hacen dentro y fuera de las áreas afectadas. En este sentido, el secretario de salud, Matt Hatcon, dijo que se está haciendo todo lo posible para detener la propagación de la variante Delta y al trabajar con las autoridades locales, se está brindando un paquete de apoyo reforzado en áreas donde los casos de la variante están aumentando.